Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure Vamos con un combate contra Shuben, Pokémon Rubio Mega y Zafino Alpha Ya sabéis que se va acercando el torneo, creo que lo hemos aplazado un poquito más tarde Pero yo sigo probando diferentes equipos y diferentes Pokémon Estoy ahora mismo con un tercer multi-team El cual incluye a Mega Yara 2, que ya lo habéis podido ver Pero no os he enseñado a todo el equipo Bien, en este combate contra Rusen, un amigo nuestro y Pokegenio Si que puedo enseñar a todo el equipo Y de hecho hay un Pokémon en concreto que está en fase de pruebas Que es el Pokémon tipo lucha que vais a ver en este combate Tengo que probar varios Pokémon Y por cierto, os informo que ya tengo a 2 Pokémon de otro equipo Que no puedo dejar pasar las ganas que tengo de probarlo Ya lo veréis, y uno es una Mega y hace muy buena pareja con el otro Pokémon Pero bien, ahora centrémonos en este combate que es una pasada de combate Se ve a una Mega Evolución que me ha encantado Que es Mega Cameroon, que es impresionante No se sabe ver mucho en el metagame Y hace mucha pupita Espero que disfrutéis del combate y de todos los Pokémon que se ven en él Así que, ¡vamos con el combate! Saco a mi primer Pokémon, Creceible Un Pokémon muy dulce que justamente hace muy buena pareja con Gengar ¿Por qué? Uno se supone que es la sombra y el otro se supone que es la luz Bien, retomo Hago masa cósmica porque veo que mi rival Rusen saca a Electros Puedo bostearme, sé que soy más rápido que él Me bosteo la defensa, la defensa especial por uno Y me hace Bomba Ácida Bien, aquí detecto este Electros, me suena muchísimo Porque es el Acid Spray, el que tengo yo en mi primer Multiteam Me baja la defensa especial muchísimo, encima es tipo Veneno Le hago un Forza Unar para tantear su defensa especial Para ver si tiene chalecos alto o no tiene chalecos alto Y veo que no lo tiene Mitad de vida, me hace Onda Trono, me paraliza Bien, de los estados alterados, el único que puede fastidiar un poco a Crefeyball Porque lo tengo con Muro Mágico Es Onda Trono, puede que en algún turno no ataque Y veo que tiene restos, se cura un poquito su vida con restos No tiene chalecos alto Retiro a Crefeyball porque ya sé lo que me va a hacer Me va a bajar la defensa especial Y ahora viene un ataque eléctrico segurísimo Y saco a Emolga Mi escudo eléctrico me hace rayo Y gracias a Electromotor soy inmune Y no solo eso, me aumenta la velocidad un poquito Hace restos, se va a curar sus peces Pero yo ahora soy más rápido, ya lo era Y ahora soy más que ese Electross Bien, lo que tengo que hacer ahora es hacer otra vez Simplemente hacer otra vez Para que me ataque de nuevo, no con bomba ciudad No, con rayo Para que me pueda subir la velocidad Y lo obligo al cambio Y por lo menos con Emolga El siguiente Pokémon que salga ¿Veis? Se me ha vuelto a subir la velocidad Puedo quitarle algo de vida o paralizarle Algo le puedo hacer Se sube el seguro otra vez con restos No me preocupa Por lo menos ya sé que ese Electross No va a hacer daño Y lo retira Está obligado a retirarlo por culpa de ese otra vez De mi queridísimo Emolga Sale Dusclops Un Pokémon muy visto en el metagame Yo creo que lo he visto bastante Porque con Emile Alvuletivo Se sube la defensa un 50% Le hago un tajo aéreo No iba para él Esto iba para el señor Electross Para quitarle algo de vida Y él le mete un golpe crítico Y ahora hago moflete estático Le quito un poco de vida Le hago moflete estático Y sé que a lo mejor me puede caer un Fuego Fatuo Lo más seguro es que me caiga eso Así que no me preocupa para nada Continuar con Emolga Pero lo que hace Dusclops es espacio raro Ya sabéis que este movimiento Lo que hace es que los Pokémon Más rápidos vayan a atacar en segundo lugar Y los Pokémon más lentos Ataquen primero Retira a su Dusclops Lo que quería hacer Por lo menos se lleva Parálisis Con su Dusclops Era que los Pokémon lentos Como Camerupt Ataquen primero Así que Camerupt Lo único que tiene malo es la velocidad Y se lo acaba de aumentar muchísimo Y a mí lo que me interesa ahora No es sacar a mi Mega Yardos Que está aquí No Sino que pasen los turnos Y que consiga aguantar todo lo posible Saca a Wethin Sé que Wethin es una muralla física Pero yo sabía que Russel Tiene muchos Pokémon de atacantes especiales Pero poco físicos Así que Wethin Puedo prescindir de él No me hace falta Hace una onda ignia Y falla Aquí gano ya un turno Menos mal Hago Bomba Lodo Para tantear un poquito su vida Y por lo menos Por si conseguía envenenarle No lo consigo Me hace una onda ignia Por segunda vez Esta vez no falla Ataque recibe Stab Y me deja con 3 Divide Y atención chicos La Gondivide dolor Sabía que iba a quedarme Por lo menos con poca vida Porque Wethin tiene mucha vida Y lo consigo dejar Con mitad de sus pese No está nada mal Ya lleva 3 turnos gastados En el espacio raro Ya queda muy poco Para que se vaya al espacio raro Y todo vuelve a la normalidad Cabrón vuelve a hacer Un onda ignia Y esta vez Si que mi Wethin No creo que lo aguante Mete un onda ignia Y cae No pasa nada He perdido a Wethin Puedo prescindir a él No me preocupa Y se reustran las dimensiones ¡Ahora! Ahora si que puedo sacar a mi Ya a dos Ahora sé que soy más rápido que él Y de un terremoto lo vuelco Porque sabéis que la tierra Ahora le fastidia un poquito A ese Mega Camerut Por dos Lo retira Sabía que le iba a caer un terremoto Retira a su Mega Camerut Y sale a Toxicroak Un poco lo que he tenido en el equipo Lo he llegado a probar Muy bueno Muy peligroso Y muy fuerte pegando Lo Mega evoluciono Mega Yara 2 Él tiene a Mega Camerut Yo tengo a mi Mega Yara 2 Contra ese Toxicroak En la intimidación Lo malo que se lo ha llevado El Mega Camerut Una pena que no se lo hubiese llevado El Toxicroak Saco a Mega Yara 2 Con Rompiboldes Estoy muy potente Con él últimamente Lo manejo bastante bien Ya aprovecho el turno Para meter un Danza Dragón Ahora sí que te digo Que Toxicroak Está en graves apuros Porque de un terremoto También es muy eficaz La tierra Contra Toxicroak Al ser veneno Hace sorpresa Por lo menos me quita Un poquito de vida Y aquí yo creo que Russell Aunque me retroceda Soy más rápido Le hago un terremoto Y lo que decía yo Que Russell Debería haber salvado A ese Toxicroak Pero a quien saca No lo sé Toxicroak De tan solo un terremoto Cae ante mi Mega Yara 2 Otro Pokémon Que he tumbado Bueno el primero Y sale Dusclops De nuevo Otra vez está aquí Dusclops Otra vez Ya sabemos lo que quiere hacer Quiere meter espacio raro Lo más seguro Y yo me la juego Hago un cascada Para intentar Que no haga nada En ese turno Con la Parálisis Y mi cascada Con la 30% Al hacer retroceder Y el 50% De que no ataque Por la Parálisis Aún así Consigue meter Otro segundo espacio raro Otra vez Ya lo voy a atacar yo Pero lo hace el legado Al haber metido espacio raro Ataca antes que yo Y lo que pretende hacer Con legado Es un ataque poco visto En el metagame Me baja muchísimo el ataque Y también me va a bajar Muchísimo el ataque especial Lo que pretende Con ese legado Sabía que Dusclops Ya lo podía hacer más Durante el combate Es que yo retira Mi Mega Gyarados Bosteado con el ataque Me acaba de bajar el ataque Muchísimo De acuerdo Y el Gyarados No pega tanto Y sale Armando Que me puede hacer Mucho daño Con tijera X Encima Shiny Precioso Parece un indio Cambio a Mega Gyarados Y voy a sacar un Pokémon Un poco defensivo Ya que Clefable Clefable es una muralla mixta Porque gracias a Massa Cósmica Se puede bostear Tanto en defensa especial Como en defensa física Y al haber caído Wethin Solamente tenía Clefable para sacarlo Me hace un tijera X No es muy eficaz Y yo pretendo Encima con casco dentado Se quita un poco de vida No le tengo con restos No ¿Por qué? Porque luego negro Lo tiene que engar resto Lo tiene Wethin Así que nada más Que le quedaba casco dentado Va a ser un poco muralla Me hace pedrada Y esta vez que puede pegar De 2 a 5 veces Me hace un golpe muy fuerte El segundo también Menos mal que no pega más golpes Y lo retira Yo creo que aquí Debería haber dejado A un Armaldo Para pegarme más golpes Y sale Saca Camerud Otra vez Mega Camerud Estoy a un golpe chicos A un simple golpe Hago luz lunar Ya que yo quería Aguantar Chetarme la vida Bostearme Y que el señor Armaldo Él solo se matase Pero con pedrada Era imposible Sale Mega Camerud Se la están las dimensiones Menos mal otra vez Serostarán Me hace un foco resplandor Que con la habilidad Que tiene potencia bruta Se bosteada Se me gana un bonus Y atención Que Clefable cae Ya no tengo más murallas Para parar a los Pokémon De Rusen Ni Wethin Ni Clefable De nuevo cara a cara Mega Yarados Contra Mega Camerud La tienda de perder Le hago un terremoto Tierra por 2 Recordad que es fuego Tierra Y la tierra le afecta Y Mega Camerud Cae Y tengo que decir Que Mega Camerud Es una de las megas Que me molan muchísimo Así que Camerud Ole porque es Mega Camerud De nuevo se ve a Electros Que con rompe moldes El terremoto le puede dar Pero he decidido cambiarlo Por si le cae El señor Rayo Y saco a mi escudo El escudo de Mega Yarados Hace una certera Falla Y aquí me pienso A ver Hace una certera Puedo hacerle otra vez Sacar a mi Gengar Pero él lo retira Esta todo rato Es un combate de Predix todo rato Y me saca Armando Que claro De un pedrada Me puedes tumbar Tranquilamente a Molga Porque es volador Le hago otra vez Fallo Y yo no puedo dejar O le puedo paralizar Me la juego Me la juego Con el Molga Le hago una Parálisis Un moflete estático Ya tengo Armando Más lento Un poquito más lento Si que es Sufre Parálisis Y ahora Me hace desarme Yo Creía que me iba a hacer Un pedrada Me tira la banda Focus Menos mal Y ahora le puedo Está paralizado Menos mal chicos Me ha tirado el desarme Aquí creo que me quería rematar Y le hago un tajo aéreo Aquí me doy cuenta Que no me vale para nada Porque me ha hecho Un ataque de prioridad Así que lo que Y vuelve a estar paralizado Dos turnos chicos Me podría rematar A Molga tranquilamente Y hago un voltecambio Tengo que salir pitando de aquí Pero pitando Porque tiene ataque de prioridad ¡Fuera! El Molga vuelve conmigo Que eres el escudo de Electros Contra mi Mega Yarados Eres mi escudo eléctrico Y vuelve a salir Este Pokémon Este Hitmonchan Está en fase de pruebas De Pokémon tipo lucha Tengo que buscarle Un buen compañero A Mega Yarados Y estoy probando Con Hitmonchan Que utiliza un puño de Naje Armaldo Y remato A ser más rápido Gracias a ese parálisis Puedo pegarle antes chicos Y tiene Hitmonchan Con un chaleco salto Tiene una defensa especial Por las nubes Sale Electros Que no me preocupa nada Gracias a tener Hitmonchan Con chaleco salto Yo creo que es Electros Pero veréis Que yo me engaño a mi mismo No me di cuenta Saco a Molga Y él me hace el truco No es Electros No es el Pokémon Electros Ya veréis quién es Ya veréis Enseguro lo vais a saber Me pasa su pañuelo elegido Y Emolga se queda atrapado En un solo ataque Lo retira Y atención que va a salir ahora de nuevo De nuevo saca a Electros Ya está Es Zoroar Con la habilidad de ilusión Me ha engañado chicos Hago otra vez Fallo No puedo hacer nada Se cura con restos No puedo hacer otra cosa Con Emolga Y no quiero retirar a Molga Porque está a 36 de vida No sé que no me puede atacar Con ataques eléctricos Pero vemos lo que hace Así que vuelvo a repetir Otra vez Me hace giga Trenado Un ataque tipo planta Y me quedo con 5 De mis PS 5 Pense que él se cura un poco de vida Encima con restos Otra vez No me preocupa Porque ahora sí que me vale Para algo chicos Puedo atraparlo si quiero En giga de nado Y cambiar de Pokémon Así que chicos Con Emolga Lo cambio No Porque me podía cambiar a Zoroark También lo pensé así Así que saco a Gengar Con giga de nado No es muy eficaz No me hace falta hacerlo otra vez No pasa nada Y me le sirve aún de escudo De mi querido Mega Yardos Y él también cambia de Pokémon ¿A quién? A Zoroark Pero yo en ese turno Soy más rápido que Zoroark Por poco Creo que por 2 puntos solo O algo así Le hago un sustituto Ya sé que me voy a comer Un ataque tipo siniestro Segurísimo Ya sabéis que yo tengo anulación Sustituto de anulación Me hace pulso noche El único movimiento Que puede tumbar Zoroark Bueno si tiene paranormal También puede tumbar a Gengar Me tumba el sustituto Y él Él se cree Que ya sabe Ya conoce mucho a mi Gengar Conocéis mucho a mi Gengar Se piensa Me curo con Lodo Negro Y se piensa que voy a hacer Una anulación Pero no hago eso Retira Zoroark Y saca otra vez a Electros Para que mi ataque Anulación No valiese para nada Luego en Electros Pegarme algo Pero hago bomba Lodo Sorpresa A ver De vez en cuando Cambio de estrategia Encima consigo envenenarlo Con mi Gengar A su Electros Me curo con Lodo Negro Soy más rápido que Electros Porque el Electros Tiene poca velocidad A pesar de que se curo con Restros Está simplemente Un golpe más Encima está envenenado Así que lo que se cura con Restros Lo pierde por el envenenamiento Que estáis viendo ahora mismo Y le queda un golpe a Electros Tan solo un movimiento Otro bomba Lodo Para ti Electros Fijaos como Electros Va a caer Electros Fuera Solo queda El señor Zoroark Que no me preocupa Porque aún me queda Hitmonchan A Mega Yara 2 Y a mí me ha dado un simple golpe Sobre todo a Hitmonchan Podría acabar tranquilamente Con Zoroark Porque tiene mucha defensa especial Sale Zoroark Sacrifico a Gengar Haciendo un bomba Lodo Contra él Y le pega muy fuerte Muy muy fuerte Tanto que lo debilito Gengar Gengar se ha cargado Dos Pokémon De Russel Y consigo la victoria Así que chicos Este ha sido el combate Contra Sub De esta semana Me ha encantado Porque he visto a Mega Camerud Me encanta que uséis Megas Que no se suele ver en el metagame Incluso Mega Yara 2 Está más visto Que Mega Camerud Me encanta Yo como he dicho Voy a seguir probando Un sexto Pokémon Sobre todo el tipo lucha Ese Hitmonchan Lo cambiaré por Machamp Por Hitmonlee Por Mien Sao Tengo que probar otros Pokémon Que le hagan una buena pareja A Mega Yara 2 Y finalizar el segundo multi-team Porque ya tengo 2 En la mirilla Dos Pokémon Diré uno No diré el segundo Uno Es Trevenant Lo vais a ver Lo vais a ver Ya lo he dicho Ya lo he dicho Y voy a probar mucho más Pokémon Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este combate Ya sea como vuestro like Me ayudáis muchísimo Gracias por estar conmigo Cada día Y de aquí os mando Un fortísimo abrazo Chao